Me encuentro aquí con José Frías. José, me dice que usted está disgustado con el gobierno. ¿Por qué razón? Mira, la razón de yo disgustarme del gobierno fue la siguiente. Es que una cosa dicen ellos y otra hacen. El gobierno ofreció unos 20 mil millones de pesos para los productores de cacao. Y a nosotros, los verdaderos productores de cacao, no hemos recibido ni un peso. Ese dinero se lo dieron a quienes no tenían tierra ni en las uñas. A los que no tenían tierra ni en las uñas, eso fue lo que recibieron el dinero. Entonces nosotros, los verdaderos productores de cacao, no hemos recibido un peso. El municipio de Castillo entero, hablando de representación del municipio de Castillo, de los productores del municipio de Castillo, no hemos recibido un peso de esos beneficios del gobierno de Dios. ¿Y no lo visitaron ustedes? A nosotros nos mandaron y nos inscribimos aquí en Agricultura. Y eso fue de Varde. Solamente fue pantalla y pantalla. Vinieron a Macorí, regalaron algo, le dieron algo a alguna gente y la mayoría se quedó. Y el dinero fue a parar a mano de los que no tenían tierra ni los que no tenían una mata de cacao. Fue lo que recibieron el dinero. ¿Cómo usted ve entonces la situación económica? Oye, se van por eso. Porque están engañando a los campesinos. Al hombre serio no se engañan y se ponen a hacer filas de Varde. Por esa razón. ¡Gracias!